Marcy, por favor Hermana Luna, con tus rayos, protégenos Ay, por favor, ya basta A toda aquella que vive en esta casa, dulces sueños, danos Bien, es todo ¿Quién iba a saber que era tan irritante? ¿Cuánto tiempo crees que pueda tenerla así? Es tu poder, tú decides ¿Localizaste a Prue? No, sigue sin responder su celular Ya debería haberse comunicado No, tal vez es ella Tocando el timbre, tal vez perdió sus llaves ¿Cierto, Marcy? Dan Hola, Piper Dan, espera Quise traer esto para mis hombres, tienen problemas en encontrar la madera Hola, Phoebe Hola, Dan Piper, no te olvides de... ¿No es buen momento? Jamás, bueno, siempre, ¿por qué no? No pasas y... vamos atrás Déjame ayudarte No, Piper No, la tengo Piper, yo la tengo, Piper Para las que viven bajo este techo Correcto, Marcy, escucha Hay muchas habitaciones que necesitan protección arriba Un momento, ¿a dónde fue Piper? Oh, ella hizo un hechizo también Sí, muchas habitaciones arriba, linda Silencio, silencio ¿Y cómo estás? Bien, no pesa No, me refiero a todo Estoy bien como todo En realidad, algo tensa Pero todo va a estar bien ¿Has estado pensando en mi oferta? Oye, escucha No quiero presionarte Lo sé, es que Cada vez que creo que he resuelto las cosas Estas tienden a torcerse ¿Qué cosas? Oye, solo avísame cuando estés lista Aún no es medianoche Tenemos tiempo Mucho tiempo ¿Crees engañarme? ¿Y salirte con la tuya? Mataste a la mujer que amaba ¿De qué estás hablando? Mataste a Hellfire Yo soy Hellfire ¡No seas mentirosa! Ah, encantado de verla de nuevo, señorita Halliwell ¿Halliwell? ¿De la lista? Vaya, vaya, vaya No digo que estés sorprendido Que asesinen a tus hermanas es tu gran terror No Ah, sí Los demonios las persiguen Y mientras hablamos Han asumido la identidad de ellas para matarlas Antes debes asesinar a las impostoras Para medianoche Asesinar a las impostoras Sí Luego yo trataré con ella films ríade para matarlas no O Talculapos Gracias.